... Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Devil Stone, un nivel de autor creado por Vivi Fouke Uno de los no muchos niveles de la categoría, bueno, de... ...de los autores que han participado en la categoría de Mystery Horror que nos queda por traer al canal Aunque diría que los más destacables de esta categoría que nos quedan por delante son los de... ...Purgatory de Tom Cool, creo que son esos dos, los dos de Purgatory Más que estos... Por aquí Yo que los escenarios son enormes, dicen los análisis Son dos niveles este TRL, ninguno es largo, pero claro Por lo visto el escenario es enorme Son dos niveles este TRL, señores de Tomahiste Son dos niveles este TRL. Son dos niveles este TRL, así estén los niveles este TRL, así que ahora Por aquí no parece que sea No creo No creo Y eso que era previsible y no ha sido lo esquivo Ahora Patagonia 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 No suelen ver estos bichos mucho últimamente Me alegro de que aparezcan aquí Que últimamente son todos Esqueletos y murciélagos tío Y momias Isas y ninjas Un saludo Chau Chau ¡Oh, eh! Parecido estaba más atrás la trampa ¡Ahora! Bueno, una palanca ¡Ahí, bien! ¿Un ventilador? ¡Qué demonios! ¿Aquí abajo? No, no, ahí abajo no puede ser Bueno, no aquí del todo ¡Oh, no! ¡Ah! 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 Ah, se aquí Bien Pues es bastante cerca Hay un cocodrilo, creo, pero no... Ah, no, son aspas de ventiladores Bien De Baby Fog me faltan solo este nivel y otro por grabar Ambos un tanto largos Luego hay tres niveles cortísimos Y luego vuelven a haber dos niveles un tanto largos Los de Purgatorio, que es una pequeña saga Y ya después de eso, pues, acabamos todos los de Purgatorio Uy, de Mystery Horror ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el otro lado Ah, vale, que me ha caído un derrumbe encima Ok Pero no me ha quitado mucha vida Así que lo admito así No sé si sonó siquiera el derrumbe Creo que no Uy Vaya Por pisar esa cosa roja ¿Ha saltado esa cámara o qué? Ok Uh-huh ¿Esto? Sí, pero es que si pisó eso no pasa nada No lo entiendo, tío A lo mejor hay que pisar más cosas rojas de esas A ver Pero que se puede bajar Sí, 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 sí Pues podemos mirar por aquí Puede que hay que pisar varios sitios para que se abra esa puerta Esto es nuevo Sí, ¿no? Ah, hay una palanca aquí Pero No sé qué hace eso Aparte de activar la roca, claro Activar la roca es lo obvio No sé si es lo obvio Coño, pero aquí arriba también hay algo Coño ¿Dónde va? Muérete, ¿no? Vale ¡Dios! ¿Qué cerca ha estado eso? Otra palanca Venga Mal Puede que ahora se haya abierto esa puerta Pero la cámara se ha bugeado Ay, me atajo aquí Sí Se abrió la puerta Y a partir de aquí no se puede volver Eso está cojonudo Cuando nos va nada mal de momento, ¿no? Creo yo Ay, coño Por aquí no se puede Por aquí Tiene un diseño artístico Muy guapo este nivel, ¿eh? Joder Babyfog la verdad Que no es mal autor para nada De hecho El nivel de R-In Que ya hicimos de ella Está bastante chulo También en ese sentido En diseño Aunque en jugabilidad Te pierdes bastante Buah Además hay que hay objetos nuevos Y todo Y eso no hace las cosas más fáciles Para nada De lo contrario Pero bueno Es un gran nivel, la verdad A pesar de todo Un nivel que quiere imitar La película de mismo nombre De The Ring Y es un nivel bastante atractivo De la categoría Mystery Horror De hecho, es ese Ese no sé quién fue Que me lo recomendó Me lo recomendó Algún suscriptor De YouTube Pero no me acuerdo quién Y a raíz de eso Lo hicimos El nivel de Ring No, y hubo un par de niveles De Babyfog Que ya hicimos Que son de los primeros En la historia de TRL De hecho Buah Los que nos perdimos Un puto huevo Nos perdimos Pero madre mía La forma de perdernos No, y hubo un par de niveles 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 TRL De hecho, es el medio Y hubo un par de niveles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Creo que había una roca ahí detrás. No sé. ¡Judir! El segundo se supone que es un nivel de velocidad perdida de Tinos, por cierto. Así que puede que acabe tras cruzar esa puerta. ¡Uy! Puede que el primer nivel acabe tras cruzar esa puerta. Porque el segundo ya digo, es una especie de ciudad perdida de Tinos. ¡Uy! 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 Quizás por aquí hay algo Es que estaba la piscina de antes también Son muchos sitios que investigar Tiene pinta de que esto conduce a algo Aunque sea a una puerta cerrada Algo lleva Si está la llave por aquí vaya casualidad Por ahí parece Sí, 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 hay algo Uy Como esté la llave Aquí menuda suerte que estaremos teniendo La verdad Creo que me no está haciendo gordo Así que Es bastante posible Que la llave existe por aquí No tiene nada Solo es esqueleto y trampas Y ya está No tiene nada ¡Pues menuda suerte, tío! Menuda suerte que la llave esté aquí, aunque puede que volver sea bastante complicado. Pero la llave estaba ahí, joder, ¡cuño! Bueno, sí que me lo quieren poner es difícil para volver, ¿no? Yo qué suerte haber encontrado la llave tan pronto, joder. ¿Y ahora un terremoto todo el rato? No menos mal, ha parado. Imagínate todo el rato el temblor. Es que menuda tocada de polla ya. ¿Y por qué está esto? No. Esta rata ya no tiene sentido, ¿no? No es la idea... Ir a colocar la llave y punto. ¿Por qué está todo esto? ¿Es un atajo? Ay, no entiendo, tío. No acabo de entenderlo, eh. Creo que era por aquí, pero no me acuerdo. Ah, sí, era aquí, era aquí, era aquí. Vale, ya está. ¿Hacia dónde la cerradura? Bien. Pues hoy no sé cuántos niveles haremos, pero si nos lo montamos bien pueden llegar a ser 5 hoy. ¿Por qué crees que son cortísimos de 10 minutos de duración? Y los dos largos son los que nos tocan ahora, que no son tan largos, creo. Así que, de lujo. Si después de esto pasamos al segundo nivel, creo que el resto del TRL será fácil, porque el segundo nivel es menos abierto que el primero. Tiene pinta de que sí, eh. Sí, el final del primer nivel. Oh, yeah. Qué bien lo hemos hecho, tío. Sí, señor. En 22 minutos y sin ninguna pausa. El primer nivel lo hemos hecho... En 22 minutos y sin pausas. Es una puta genialidad eso, tío. No hemos tenido que mirar la guía ni una vez. Qué grande. Y dicen que el segundo nivel es más sencillo. Que ahora verás que me costará más que el primero. Pero bueno. Sí, este nivel era de los exclusivos de esta página en su momento. Y bueno, luego como otros tantos fue llamado a TRL, eh. Esa página no sé si existe a día de hoy siquiera, TRL Online. No sé si existía acaso TRL en aquella época. Sí. Pero el primer nivel ha sido una suerte increíble. Tremendo, tú. Porque prácticamente he ido por el lugar correcto todo el tiempo Eso es muy difícil en un nivel que no te sabes Ha parecido que me sabía el nivel de memoria Y no, no Coño Parecía que yo solo estaba más cerca que eso Joder, justo en ese putísimo momento Venga, vale Ya está Joder No puede acabarse la vengala en otro momento, ¿no? ¿Para qué? Esta puerta, ¿no? Ah, pues no Pues entonces no sé qué pasó Tampoco ha sido esta No lo sé No lo sé Pero tú ves lo que pasa Me dicen que un nivel es fácil Pues lo convierto en difícil Me dicen que un nivel es difícil Lo convierto en fácil No sé por qué me pasa eso Pero me pasa No sé lo que ha pasado Para absolutamente nada Voy a tener que mirar la guía por ello Y en el primer nivel Que se expone Que era el difícil No tengo que hacerlo Vale, al parecer hay un bug aquí, tío Hay un bug aquí Porque si no volvemos Si no volvemos por donde hemos venido Y atajamos La puerta se cierra por la puta cara Hay un bug con la puerta Pero sí que era una de las dos puertas antes, ¿eh? Pero hay un señor bug con la puerta, tío Vaya puta mierda Yo pues vaya atasco más Vamos, es que es casi imposible No atascarse aquí, ¿eh? Es casi imposible no atascarse ¿Cómo coño se va a cerrar una puerta Por ir por un camino Diferente? Es que no lo sé Si me dices que es una puerta de tiempo Vale Pero es que ni siquiera es eso A lo mejor el autor es que no quiere catajes O algo para volvernos, ¿eh? Lo cual me parece absurdo Permíteme volver por donde me salga De la punta de la polla, la verdad En fin Anda Palanca y también hay hueco ahí Vale Y espero que esa no se cierre A menos que sea de tiempo Entonces sí Uy, me había equivocado Pero bueno Pude rectificar y saltar Hostia, hay tiempo límite para coger esto No me gustan los secretos Que tienen trampas, tío Aunque esto también pasa en el juego original Las cosas como son En ese nivel de la tumba de Smerkett Y en el guardián de Smerkett Bueno, sobre todo en el guardián de Smerkett En donde todos los secretos tienen trampas ¿Cómo olvidar ese secreto en el que tienes que elegir Unos objetos en concreto? O mueres Quiero decir, no puedes coger... ¡Epa! No puedes coger todos los secretos O sea, puedes coger Un objeto de tres El secreto No puedes cogerlos todos No puedes cogerlos Joder, pues al final los esqueletos no faltan Aquí tampoco Casi todas las aventuras que juego Últimamente de esqueletos Tío, es increíble Eso se lo sabrán en el nivel nuevo El Guard of the Worlds Cuando salga Ahí ¡Qué sala de lava más grande, tío! Por supuesto Si no, no es un día de grabación Es que es imposible que fallen Ni un solo día de grabación los murciélagos Ni un día Vale, como que es fin aquí No, no es un día de grabación ¡Ah! ¡Ay Dios, esta trampa la odio! ¿Por qué he hecho eso, tío? ¡Ah! Bueno, al menos no tengo que hacer sección de escalada, como acostumbraríamos a hacer cuando están estas trampas. ¡Ah! 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 Vale, ya está. ¡Oh, menos mal! No había que estar mucho tiempo ahí. ¡Ah! ¡Ah! Nada importante. ¡Ah! Vale, para poner el bloque ahí, quizá. ¡Ah! 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 Vamos a mover esto, coño. ¡Ah! 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 Ni he hecho nada. ¡Ah! Los objetos no importantes no los puedo coger. ¡Ah! 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 Creo que estos dos son nuevos En fin Ha empezado a rodar tan tarde Que puedo esquivarla así Oh Dios mío, no A ver dónde está la videoguía Para mirarla, por supuesto que sí Uy Perdón, tenía que silenciar el volumen Ya está Vale, por suerte Ya está, ya casi estoy ahí Puto asco Tío, este puzzle ahora Oye, que el nivel está entretenido Y te cuela un puzzle de mierda Es que de verdad Hay un montón de autores que te hacen estas historias Es que no entiendo Está en el nivel entretenido y tal De repente, pum, puzzle de mierda Oh Dios, no Espérate, prefiero la de Klaus Kleinmayer Que esta tiene aceleración de cámara Un momento Dislike, por supuesto Y a ver la de Klaus Kleinmayer Que la de Klaus no tendrá la mierda De aceleración de cámara Ah, aceleración de cámara Es que esto me pone de mala hostia, tío Suerte de Klaus Kleinmayer Sí que no hace la mierda De acelerar la cámara Vale, primero va ahí Por lo que sea Va ahí Un momento Que Lara no sabe lo que hace Gracias Que Lara no sabe lo que hace ¡Ah! Vale, parece que ya está Que esto es la puta basura de puzzle este Sí, ya está Podemos seguir He hecho una máscara y no sé dónde va En la escalera no puedo ir, ¿no? Ah, no, es deslizante, entonces sí puedo ¿Qué es lo que pasa? Ahí Ah, no, es deslizante, entonces sí puedo ir Ah, estamos aquí otra vez Fuck Oh, fuck Vale, no sé dónde es Por allá no sé si en camino Vamos a consultarlo mejor Vale Por ahí hay un camino que no había visto Ah, que solo es una máscara, ok Pensaba que había más Se habrá formado un puente en la lava o algo Ah, pues sí, mira, hay un camino ahora, ahí Perfecto Ah, luego el hueco rastreo era secreto Vale Ay, qué bien, aquí los secretos Los secretos sí que tienen mucho valor en esta aventura Pero mucho Eso es lo que me gusta de los secretos, hombre Que tengan valor ¿Qué es lo que más se llama? ¿Qué es lo que más se llama? ¡Gracias! No hay nada en ningún lado ¡Ah, vale! ¡Esto! Esto es a tiempo, supongo No sé ¡Oh! ¡Nios! Espérate Pensaba que eran menos Meteré la mano una vez y ya está, ¿eh? Paso de meterla dos veces aquí Ya está A ver, ¿cuándo aparecen los siguientes murciélagos? Seguro que ahora mismo Porque están de pesados, me cago en la puta ¡Buah! ¡Vamos, sí, tengo esto! ¡Tres habían! Tócate la polla, tú Suerte que teníamos la valla de esta munición explosiva Y de un secreto, si no, no la tendríamos Joder, que matar a los escorpiones gigantes a pistolas es muy duro Puede que estemos cerca del final Sí, yo creo que vamos a estar cerca del final de la aventura ya, ¿eh? Ah, como que acaba aquí, de hecho Ok, pensaba que quedaba un poco más, pero no Y un nivel más corto al final No ha durado ni una hora, tío ¡Flipas! Ay, me equivoqué, safe Bueno, da igual, aquí mismo Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Pues nos ha costado mucho menos de lo que parecía este TRL, ¿eh? Menos de una hora, wow Adiós Adiós